¿Tiene señal en su teléfono en este momento? No, en toda esta zona de aquí no. ¿No tiene señal? No, para nada. ¿Y siempre ha permanecido así? Sí, en toda esta zona de aquí no, a veces se logra obtener allá atrás del penal, pero en esta zona de aquí no. Esta es la respuesta de una persona que transita en los alrededores del centro penal de Quezaltepeque en La Libertad, al preguntarle sobre la señal en su dispositivo móvil. Dentro de 72 horas que iniciaron este sábado, la señal telefónica en el sistema penitenciario deberá ser anulada. Así lo advirtieron ayer las autoridades del Gabinete de Seguridad, tras una reunión con representantes de cuatro empresas que prestan servicio de telefonía e internet. El plazo debe cumplirse a más tardar el lunes a la medianoche. Más personas a las afueras del reclusorio opinan cómo les afecta esta medida. ¿No tiene señal entonces? No, no hay. No hay, por el bloqueador que está allá arriba. Lo que nosotros queremos es que nosotros no saldríamos afectados, ya basta con las cosas del teléfono. Y si le agregamos el internet, entonces quedamos exterminados, porque no tendríamos ningún tipo de servicio prácticamente. Ahí sí saldríamos completamente afectados. Lo bonito es que a nosotros nos dicen que nos quitan el servicio, estamos pagando 1,80, 2,50 por el servicio que se le da a la policía, con el impuesto del 5% y ellos tienen señal, porque nosotros mirábamos que venían, ahí pasaban con los celulares en el camino y bien hablaban y nosotros sin señal. Yo no tengo celular por eso. Por los reos está bien, pero a uno le afecta porque una emergencia o algo que le quieran avisar a uno, no. O sea, porque ya nos ha pasado, a veces nosotros familiares, alguien se ha muerto en el hospital y aquí no se da cuenta uno. A pesar de esas reacciones, algunos manifestaron que en ciertas horas sus dispositivos móviles se conectaban a una señal. ¿En qué momento suelen tener señal? Sí, prácticamente duele un rato en la mañana y a mediodía, en las noches por día. Pues hay veces que se va completamente todo el día. ¿Regresa en la noche? Sí. ¿En la noche casi siempre tienen internet o señal de teléfono? Por veces sí, por veces no. Verificamos nuestros teléfonos e intentamos realizar una llamada, pero fue en vano. La población en Quezaltepeque espera que el endurecimiento de esta medida no siga afectando sus servicios de telefonía, cable e internet, los cuales pueden utilizar únicamente de forma alámbrica o por conexiones físicas. Ya se vio que no funcionó. O sea, los asesinatos siempre se están dando, la comunicación de allá adentro para hacia afuera siempre se está dando. Entonces las medidas fueron para nosotros, la población aledaña, y no para el penal en sí. Entonces ahí sí salimos nosotros completamente mal. Y si esto se incrementa, vienen hasta a quitar eso de la casa o algo así, entonces sí quitan el internet hasta a los vecinos y nos van a completamente terminar. El director de la policía agregó que durante las reuniones con miembros de la CIGET y de las empresas de telefonía se han buscado soluciones que garanticen el recorte definitivo de la señal telefónica dentro de los centros penales. Según los reportes de los CIGET y de los operadores del sistema, han habido algunos problemas de coordinación en los cuales se han dado algunas señales, de que la señal de Wi-Fi, algunos routers y otras antenas ahí, antena DUM y todo eso, han reflejado problemas. Estamos trabajando, visitando y ya tenemos un programa para visitar los 28 centros de detención penitenciaria. Y esas señales, en el transcurso de las 70 horas que ha dado el señor presidente de la República, las vamos a ir minimizando y las vamos a ir reportando. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Gin Mace, dijo que las medidas de restricciones deben continuar para garantizar la seguridad a la población. Por supuesto, no debería tener un señal celular en los centros penales y por supuesto, eso es un paso importante para asegurar que los criminales no están dirigiendo sus crímenes desde la cárcel. Eso es un paso importante y sí, por supuesto, estamos de acuerdo con eso. Para el noticiero, Carla Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!